El ex congresista Kenji Fujimori fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por el caso Mamani Videos. El Poder Judicial ha suspendido la ejecución de este fallo hasta que la sentencia quede firme en segunda instancia. Acusado. Kenji Gerardo Fujimori Gucci. Pena privativa de libertad. Seis años y seis meses. Inhabilitación, setenta y cinco meses. Días multa, quinientos días multa. Sin embargo, el futuro inmediato de Kenji Fujimori no será tras las rejas. Si bien la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por la jueza Inés Villabonilla, condenó al ex congresista por el caso Mamani Videos, también determinó que su pena será computada una vez que se ratifique en segunda instancia. El artículo 46 del Código Penal establece las circunstancias atenuantes y agravantes que deben ser valoradas y al momento de imponer la pena. Siento pertinente destacar que una de las circunstancias atenuantes es la carencia de antecedentes penales. Al momento de su salida de la sede judicial, Fujimori prefirió no hablar con la prensa. Y en medio del alboroto de sus simpatizantes, quienes lo esperaron desde el inicio de la audiencia, abordó su vehículo junto con su abogada. ¡Qué hay de corazón, chiquito! ¡Chiquito! ¡Adelante, chiquito! Debido a la aglomeración, el auto no pudo retirarse de la zona y un grupo de policías tuvo que dispersar a los manifestantes. ¡Chiquito! ¡Adelante, chiquito! ¡Adelante, chiquito! Horas más tarde, el hijo menor de Alberto Fujimori expresó cuál es su sensación en medio de un problema legal que se originó luego de que Fuerza Popular difundiera los videos que lo comprometían. La sentencia Fujimori también alcanza a los excongresistas Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, quienes junto con el hijo menor de Alberto Fujimori son acusados de haberle ofrecido diversas obras de saneamiento al fallecido excongresista Moisés Mamani. La finalidad de este acuerdo, según la Fiscalía, fue que Mamani vote en contra de la vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. De esta forma no se cumple lo solicitado por el Ministerio Público que había pedido 12 años de cárcel por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho activo genérico. El desenlace de esta historia lo conoceremos cuando finalmente la Corte Suprema dicte el veredicto final en segunda instancia. Gracias por ver el video. R- U- 下 liberation U- 下 Assim